Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Pero una chica, una boca negra, una ceboa planta y una buena silla. Estoy haciendo un clérico. Ahora voy a poner jugo de limón. Un poquito de California. Me voy a echar aquí. Ahí está. Bueno, pues hoy es sábado. Hoy es 15 de año. El sábado es mi día favorito. Y me encanta, porque como es mi día favorito, cerramos con broche de oro. Y te me acabo de despertar. Y vamos a ir a buscar decoraciones, porque no me hallo si no tenemos decoraciones. Y me parece que va a ser muy vacío. Muy bien. Así fue como quedó la pequeña decoración. Espontánea. Se fueron los que encontré. Y yo dije, ser clérico, de adultos, de niños, piña colada, uva y una tabla de queso filadelfia. Pero ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. ¡Eh! ¡Ah! Bueno, y así es como quedé. Haciendo arreglado ahora para el año nuevo, traigo mi vestido negro con una blusa blanca, mi collar del Harry Potter y mi blusa del Harry Potter y me puse nada más de como poquita sombra color dorado, muy ad hoc. Al año nuevo dorado con negro, no sé si ponerme a lo mejor café en lugar de rojo y ignoren todo eso que tengo atrás porque estamos tapando una ventana en mi cuarto, entonces está todo bien feo. Pero vamos a recibir el año nuevo así. ¿Qué tal? ¡Nos vemos en el año nuevo! ¡Señor, no nos va a desear. Selea suerte. Baby, se me enloquece. Je quisiera volver la muerte, volver la guerra, volver la guerra cerca de mí. Se quisiera volver la muerte, volver la guerra, volver la guerra cerca de mí. Te llevaré en mi corazón, te llevaré a quien me canta Díaz Te llevaré mi corazón Te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cátar Y aquí en mi cátar ¿Quieres decirle? Estoy hablando de que me quedó muy tranquilo Díaa Bautista Ya va santo acero Ya vas a hacerlo botas, tortillas, para grasa y miente. Los vouchers que me faltaban y me sobraban. Estos son premios que voy a dar para unas dinámicas de juegos, a ver quién gana. 5, 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!